No faltan los procesos internos de cada uno de los partidos. Estamos viviendo tiempos inéditos en la política, en que los tiempos políticos se han adelantado. Sin embargo, debemos ser respetuosos de cada uno de los institutos políticos que conforman el Frente Amplio por México, para que cada uno pase por sus procesos y decida las mejores cosas. Nosotros desde luego reconocemos el liderazgo de Eduardo Rivera. Estamos, nosotros, digamos, detiene la preferencia en todas las encuestas de las personas que han levantado la mano para el gobierno del Estado. Falta que él dé un paso adelante, ¿verdad?, y diga que quiere competir. Pero la verdad es que reconociendo las preferencias que tienen las encuestas, pues no hay otra persona. Entonces, nosotros estamos aquí reunidos para ese asunto. Muchas gracias.